hola espero que se encuentren muy bien yo soy lao y él es mi esposito y el día de hoy queremos compartir con ustedes otro blog citó más de nuestra vida en corea de nuevo de nuestra vida en el día de hoy no es un día así es especial ni nada el otro mundo en un día nada que viviendo normal pero pues ya saben cómo somos nosotros nos gusta salir nos gusta cafecear nos gusta conversar entonces vamos a ir un cafecito vamos a ir un cafecito muy bonito y se los queremos mostrar y queremos compartir parte de nuestro día con nosotros porque pues ya está en el otoño en su máximo esplendor cada vez tenemos bonitos los árboles y ya pronto va a comenzar el invierno porque pues cada vez está haciendo más frío se pueden dar cuenta que estamos abrigaditos porque cada vez está haciendo más frío y ya pues los árboles los árboles se van a pelar entonces dijimos es mejor momento de mostrarles ahorita cómo se ve el otoño aquí en esta parte de corea en el sur de corea por la tarde y un festival en el parquecito cerca de nuestra casa así que a lo mejor también vamos al festival para mostrarles a ustedes un poquito y que disfruten de este día con nosotros años hola hicimos una pequeña parada previa a mcdonald porque resulta que el café no abre hasta las 11 así que nos quedó una hora y nosotros no hemos desayunado y hay hambre verdad mi amor hace hambre así que vamos a desayunar aquí y después nos vamos al cafecito y a pasar el resto del día con ustedes está nublado está nublado parece que va a llover no es como que el día más soleado del mundo pero vamos a tratar de disfrutarlo este es el punto de la noche mcdonald 30 minutos es el punto es bueno ¿verdad? ya está en la noche muy bien muy bien ¿verdad? Listo people, ya desayunamos y ahora sí vámonos al café, ya faltan como 10 minutos para las 11 para que abra el café, pero entre que llegábamos y estacionamos el carro, se nos va a hacer tiempo, esperemos. Así que bueno, acompáñennos al sitio, yo siento que en esa zona se van a ver mucho más bonitos los árboles, por el otoño y ya se los quiero mostrar. Así que bueno, vamos a compartir un ratito más con ustedes. El señor pasó lo que pasamos nosotros hace 30 minutos cuando recién llegamos. People, llegamos. Empezó a llover, aquí tenemos nuestro mejor paraguas, miren, wow, mi esposo es el paraguas. Vamos al café porque hay mucha gente y ya después grabamos aquí afuera la tumba y eso porque empezó a llover un poquito. O sea, nosotros suponíamos que iba a llover, pero no tan pronto. Así que bueno, está lloviznando más no lloviendo. Vamos a ir primero al cafecito, se me adelantó el paraguas. Vamos a ir primero al cafecito y ya después entonces salimos a grabarles aquí los alrededores. Este es el café, es en forma de hanok, muy tradicional, muy bonito. Así que vamos, muy lleno de gente también. Miren lo hermoso que está este café Ave María, qué hermoso. Me encanta. Ojalá consigamos sitios para sentarnos porque hay muchísima, muchísima gente aquí. Siena, no puedo creer que se llame así. Me encanta, me gusta ese nombre. Ay, me gusta. Como la de la tía Sasha, yo también puedo tener una siena. Una dana y una siena. Bueno amigos, pasó lo que nos temíamos. Como no hay sitio para sentarnos en el café, así que nos toca venir a otro café. Justo lo están abriendo las persianas, mi amor. Nos toca venir a otro cafecito. Así que bueno, después de estar 30 minutos dando vuelta en el carro para poder estacionar, no conseguimos sitio en el café. Pero pues ni modo que nos quedemos esperando. Vámonos para otro. Ya el mar está hecho. Sí, aquí en el segundo piso y no hay nadie, así que estamos bien. Justo acaban de abrir el café y justo nosotros subimos. Así que bueno, nos toca sentarnos aquí, inaugurar el sitio y bajar a pedir. Bajar a pedir para luego ir a la tumba, que se ve demasiado bonito. Donde tú quieras mi amor, tenemos para escoger todos estos lugares. Mira los niñitos. Hola, guapo hermoso. Dejó de llover. Y ya nos mandamos nuestro cafecito y nuestra galleta que estaba muy rica. Por cierto, estaba bien rica la galleta. Y ya venimos aquí a las afueras de la tumba del tatara 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 abuelo de Jim. Para mostrarles un poquito antes de irnos a casita. Ahora sí el clima está perfecto porque ya no llovió y tampoco salió sol. Bueno, a eso sol pero no tanto sol. Y está fresquito, muy bonito. Ya les muestro. Wow, tata tatara 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 nieto. Wow, ira. y aquí lo que hay es puro extranjero que fue lo que me dijiste que a este sitio nada más que vienen gente de de china y de indonesia y de mascristán siri lancos que a los coreanos no les gusta venir a ver los sitios históricos eso es lo que los venimos a ver somos los extranjeros porque a los extranjeros es lo que se nos hace bonito a mí se me hace muy bonito a mí se me hace bien bonito y por eso me gusta ir así a los castillos y estas cosas pero él dice que no que esto es cosa de extranjeros no de coreanos los puestecitos de fruta fruta de la temporada hello again ahora sí ya estamos en el carro porque ya nos vamos de regreso mi esposito me va a hacer el favor de llevarme al daizo porque yo tenía que comprar unas cositas y lo iba a hacer mañana después de clases pero pues ya que andamos en el carro vamos a ir al daizo y les voy a mostrar un poquito de hecho tenía que ir al supermercado para comprar dos cositas nada más que necesitamos y resulta que hoy aquí en donde nosotros vivimos yo no sé si eso es todo correo es nada más aquí en guinmen mi amor que un fin de semana al mes los supermercados grandes no abren para que las las tienditas ambulantes la gente que vende por fuera los sillas y los mercados chiquitos puedan vender entonces los supermercados grandes como el team art home plus lote tomar todos esos mercados grandes de cadena no abre así que no podemos ir no podemos ir y pues ya pedí en línea lo que voy a comprar espero que llegue pronto por lo menos mañana hasta mañana y chance de que llegue y entonces vamos a ir al daizo ya que nos fuimos al mercado vamos a ir al daizo para buscar cuatro cositas también que necesito en el daizo pero pues ya me ahorro la caminata yo mañana vámonos en el carro ¡Cachá! ¡Cachá, Yobi! ¡Cachá! Amigas se me olvidó grabar en el daizo porque ustedes saben como soy una se entretiene y fuimos súper rápido pero bueno ya compramos todo aquí cargo la bolsa y ahora pues nos vamos en regreso a la casa empezó a llover empezó a llover fue un perillo poder estacionar en el daizo estoy anulada le digo a Jim que que va yo ni con un carrito chiquito me atrevo a meterme en estos estacionamientos subterráneos aquí porque son una costa terrible ustedes saben que a mí me da pánico terror susto esto de los estacionamientos aquí así que vamos a la casa y más tarde sean con nosotros el festival ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cachá de los andros! ¡Adiós! 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 Miren qué bonitos los árboles 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 ¿Qué le hace esto a los pies? Pues como les digo desconozco Y allá al final está donde se lavan los pies después de caminar Esta parte aquí es pura para andar descalzo No para andar con zapatos Miren qué bonitos los árboles 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 Se termina aquí el día de hoy Año Miren qué bonitos los árboles Miren qué bonitos los árboles Miren qué bonitos los árboles